Y bueno Pedrito, el partido pasado, las Águilas del América que le ganaron al Celta de Vigo y les toca partido contra el Girona allá en Cataluña. Y sin duda va a ser un partido pues interesante, ¿no? Ver a los refuerzos que tal se comportan. Ya ganaron dos partidos, el América pues que estaba por debajo del Real Madrid, por diferencia de goles, vamos a ver el partido de hoy, ¿qué tal? Pues sí, Loki, yo pienso que puede ganar el AME fácil. Pues en teoría tendría que hacerlo, ¿no? Es un equipo el Girona que no es tan poderoso. Aunque hay que recordar que el primer partido de la Liga Española del América fue contra el Girona allá en Girona y lo perdió. Claro que estaba verde el equipo, no estaba para nada acostumbrado a lo que es el fútbol español. Esta vez pues ya llega curtido y con grandes refuerzos. Ahí vemos el pinche ejercicio pedorro con el Chucky, ya vámonos. Uy, y seguimos, seguimos, corre Chucky. Corre Chucky, aquí haciendo el pinche ejercicio como mecos. Pues ya vale, Loki, no mames. Espérate, Pedrito, espera. Puta madre, ¿ya ves? Me desconcentraste. Pinche Pedrito, puto, ahora lo hago otra vez. No mames, no. Sí, ahora lo hago otra vez, hijo de tu pinche madre. Hijo de tu puta madre, ¿por qué me desconcentras? No te creas, ya le doy. Bueno, ya va a arrancar, Pedrito. Ya va a arrancar, tú tranquilo. Pinche puto, mamón. Sí, 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 y nomás fue puro pedo, Pedrito. Ahorita ya va a arrancar el juego aquí en el Estadio del Girona. El Estadio de Montilivi. Montilivi. Un estadio pues aquí muy chiquito, ¿no? Pues sí, mira ese vato, está bien feo. Sí, la verdad que sí, tiene cara como de vato con síndrome de on. Bastante raro el vato ese, ¿eh? La verdad que sí. Sí, está bien raro, no mames, Loki. Bueno, y vamos a ver la alineación con Hernán. Uy, ya no la vimos, me quieba la verga. Está el Dier en medio campo. Los cuatro mediocampistas que son García, Loptus, Chic, Toman, son el otro vato que ya tampoco vimos. El Cristian Estuani de delantero es el técnico Eusorio. Ahora vamos a ver la alineación del equipo azul crema. Pedrito, espérate que necesito cargar esta mierda. Ya, ahí está Guillermo Ochoa. Los cuatro defensores, Ricardo Rodríguez, Abenson Sánchez, Edson Álvarez y Jorge Sánchez. El neocampista de contención que es Guido Rodríguez. Y el Chucky Lozano junto a Dieguito Lainez. Ahí Nico Benedetti. Y este que es Nico Castillo con Darío Benedetto. Vamos a ver si Benedetto sigue anotando. En el partido pasado metió su gol también Nico. Aunque Darío que tuvo una falla importante, ¿no? Sí, tenía para someter su segundo y no pudo. Pues ya ni pedo, vamos a ver qué tal el día de hoy. Ahí vemos a los jugadores del Girona. Son jugadores importantes, ¿no? La verdad no, me estoy mamando. Viene ahí Darío Benedetto. Benedetto con el Chucky y todo el equipo azul crema. Que la verdad es que tiene un gran plantel. Vean ahí a Davinson Sánchez, el jugador que más ha gastado el América en toda su historia. De hecho, el Chucky había sido el anterior. De hecho, está muy cerca Chucky. Pero Chucky es un atacante. Davinson Sánchez, lo malo es que no tenía cláusula de rescisión. Seguramente no hubiera estado tan caro. ¿Quién sabe? Ya va a arrancar Cristian Scutuani. Vamos a ver, arranca el partido. Pedrito la tiene el equipo del Girona. Toca con García. García para Tomanson. Ya llegó Guido Rodríguez y le quita la pelota. Vamos a ver, ahí presionando el equipo azul crema. Ya termina por ganar el equipo del América. Viene balón con Guillermo Ochoa. Davinson Sánchez, el colombiano. El colombiano que abre balón ahí con Ricardo Balón. Medio presionado, pero el Chucky y su velocidad aprovechando. Viene Nico. Nico para Darío Benedetto. Le intenta regresar ahí para Benedetti. Viene Nico Benedetti presionando el capitán, que está bien feo. Termina por despejar. Sí, mira ese apellido a porro. Qué mamón. Viene Nico Castillo, el chileno. El chileno que toca para Guido Rodríguez. Viene disparo. Qué atajador impresionante y del arquero. Y luego todavía su defensa que salva el tiro de esquina. Pedrito, qué manera de atajar. ¿Se pasó de verga? A ver que sí fue muy buena atajada del arquero. Lo hizo de espectacular forma, la verdad. Vamos a ver qué viene el equipo del Girona. Lo up to shit para Portú. Viene Tomanson. Otra vez con Portú. Balón para Christian Estuani. El delantero. ¿Qué va a hacer? Le persigue Davinson Sánchez. Le mete la pierna. Ya la tiene el América. La tiene Nico Castillo. Balón con Darío Benedetto. Benedetto que sigue Darío. Le va a pegar. Uy, vean ahí el pinche defensor. Viene Bono el portero. Que hizo tremenda atajada ante el disparo de Guido Rodríguez. Que sacó la casta como en la vida real y le pegó tremendamente bien. Ahí fuera de lugar de Darío Benedetto. Está adelantado el argentino. Veanlo con su tatuaje de malandrín. Impresionante el tatuaje de malandrín que tiene Darío, ¿no? Sí, se ve bien verga. La verdad que sí. Se ve muy bien el pinche tatuaje que tiene Darío. En el pinche FIFA. Como pinche pandillero. La verdad es que si me lo encontraran en la calle y no lo conociera, pues sí me cambio de banqueta, ¿no? Díganme puto lo que quieran, pero yo sí lo hacía. Pues sí, Loki. La supervivencia. Viene Balón ahí para Nico Benedetti. Ya la tiene Nico Castillo tocando el equipo del América. Vamos a ver, Benedetto. Que toca para Nico. Esto es buena. Viene Nico. Viene Nico solito. Nico. Gol. Gol del América, Pedrito. Qué pinche trayazo, Loki. La verdad que sí, tremendo el zapatazo que metió el chileno Nico Castillo en el huequito. El pase que le puso Darío Benedetto. Vean cómo controla Nico Castillo de tres dedos. La manda al huequito donde el arquero no iba a llegar. Tremendo el gol del equipo de las Águilas. Está con todo esta temporada, Loki. O sea, huevo Pedrito. Esta temporada vamos a ser campeones. Te lo prometo. Te lo prometo. Es el compromiso. Y vamos a cumplir. Pinche puto mamón. Esto parece es político. Pues sí, Pedrito. Pues sí, pero ciertamente yo pienso que esta vez sí lo hacemos. Y la Champions también, a la verga. La vamos a ganar. Vamos a ganar todo, Pedrito. Menos la copa, porque esa no la jugamos. Esa la simulamos, porque nos da hueva. Pues sí, Loki. Pinche copa pedorra. Aunque muchos dicen que debería mandarla a tu canal. No, no me mandes mamadas, Loki. De todos modos ni la narramos. Bueno, eso sí. ¿Para qué subo pendejadas a tu canal si de todos modos nadie las va a ver? Pues sí, Loki. Mejor suba el de Resident a mi canal. Sí, sí, sí. Eso vamos a hacer. De hecho, cuando se suba esta mamada, seguramente ya va a estar tu canal, el video de Resident. ¡A huevo! Vamos a ver. Viene el equipo del Girona. Ya en desventaja. 1 por 0. Las Águilas del América que le metieron un buen gol. Nico Castillo sacó la casta. Metió un tremendo trayazo. Y pues, desde el principio metiendo goles, Nico, esta vez. Vamos a ver que viene García. Puede venir el centro peligroso. Le apretan dos del América. Tocan ahí los del Girona. Viene este que es de Vaquera. ¡Toman son! Disparo. Muy bien la defensa. Le sigue cayendo al equipo del Girona. La tiene Tomansón. Tomansón que toca para Dier. La tiene Portu. 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 Portu para Dier. Se va a la un para atrás. Viene García. Le puede pegar. Se da la vuelta. Y siguen sin poder pegarle los del Girona al América. Pues, defendiendo de buena forma, tienen que ir hasta atrás los del Girona para abrir espacios. Viene Tomansón. Tomansón para Hernández. Hernández para Loftus. Loftus Chic. Ya la termina robando bien. De buena forma, Jorge. Viene balón para Darío Benedetto. El argentino con el otro argentino, Guido. Y luego viene Nico. Nico para el Chucky. El Chucky. Que toca para Darío. Darío con Dieguito. Viene Lainez. Ya la termina perdiendo Dieguito Lainez. Una lástima, Diego. Vamos a ver. Viene Stuani. Tocando para Dier. Viene García. García con Loftus Chic. Viene el puto este de Loftus Chic. Ah, ¿por qué le dices puto? Porque, porque sí, Pedrito. Porque sí. La tiene el equipo de las Águilas. Balón con Dieguito Lainez. Llegó para Nico Benedetti. Benedetti. Vamos a ver. Toca con el Chucky Lozano. El Chucky. Que toca o qué. Se da la vuelta. Viene balón ahí para Nico Casillo. Viene el chileno. El chileno que toca ahí para el Chucky. Le podían pegar, pero muy bien. Llegó la defensa y mejor despejó la pelota. La tiene Guido Rodríguez. El argentino. Para el poeta del gol, Nico Benedetti. Viene Dieguito Lainez. Otra vez para el poeta. El poeta que se da la vuelta. Intenta acomodarse. Vea nomás. Toca para Nico. Nico que la levanta. Le puede pegar. Viene Nico. Le cae a Diego. ¡Gol! Gol de la América. Pedrito Dieguito Lainez. ¡A huevo! ¡Aprovechó bien! Sí. Aprovecha el rebote del disparo de Nico Castillo. Dieguito Lainez. Jugador jovencito. 18 años. Pues muy bien, Dieguito. Sí. Con la derecha. Muy bien por Dieguito. La verdad es que... Pues tiene que aprovechar todo el juego que le está dando el equipo azul crema. Es muy joven. Y sin duda será una figura del equipo en el futuro. De hecho, ya lo es, ¿no? Pues sí. Es muy bueno. Mete su primer gol en la jornada 3, Dieguito Lainez. Es bien por el joven mexicano. ¿Qué te pasa, Pedrito? Es que tengo un pedo atorado y lo quiero sacar, Loki. Ah, ok. Bueno. Viene Stwani. Stwani que toca para Tomanson. Tomanson que mete balón con Porto. Pero ya la recupera el equipo azul crema. Y viene el Chucky Lozano. Chucky a toda velocidad por la banda de la izquierda. Viene corriendo como loco. Vean nomás la locomotora que es el Chucky. Y bueno, es a ver si mete el centro. Viene el centro. El rechace del equipo del Girona la tiene García. Balón con Stwani. El equipo de las Águilas que ha, pues, jugado magníficamente sus últimos tres partidos. Vamos a ver. Viene Porto. Porto que puede vencer. Viene Porto. Puede meter pase. Viene Porto. Davinson que ya le cobra gol. Gol del Girona, Pedrito. El puto del Porto se metió hasta la cocina. Davinson que no sabía si llegarle a él o tapar el pase. Terminó queriendo tapar el pase. Y Porto aprovecha y la mete por el huequito de Ochoa. Ah, cabrón. ¿Eso suena al burlo aquí? No, o sea, el huequito de la portería. Ah, es que dijiste el huequito de Ochoa. Dije, pobre Ochoa. Ya se lo cogieron. Sí, no, no, no. Bueno, también, o sea, sí se lo dieron ahí. Metafóricamente, ¿no? Le metieron el gol por su lado. A lo mejor hubiera podido hacer más. Se hubiera tenido que salir. Pero andaban intentando ver si iba a pasar. Al final, pues, no. Metió el gol y, pues, bien por el pinche Porto. Ya corta el marcador. Aunque las Águilas de todos modos al frente me parece que están dominando completamente. Vamos a ver qué pasa. Viene el América después de recibir este gol. El cuidado que ya la perdió Nico Benedetti. Y se viene Stuani. Ya la tiene el equipo del Girona. Recupera de rápida forma el América que se desconcentró y aquí la regaló. Viene Balón con García. García para Loptus. Viene Stuani. Stuani que llega muy bien. Llega muy bien Davinson. Sánchez le quita la pelota. Viene Dieguito Line. Estoca para Nico Castillo que se cambió de lado con Darío Benedetto. Viene Dieguito a toda velocidad. Vamos a ver qué hace el mexicano. Dieguito intenta hacer el recorte y al final termina siendo saque de meta. Me lleva a la verga. Sí, no mames. Era la pinche de tío de esquina, ¿no? Pues dice el árbitro que siempre, ¿no? Vemos ahí el Ochoa. Sí, le metió el gol en su área. Era para que la sacara esa, ¿no? Sí, ahí se la cagó el Memo. Sí, ahí sí. Vamos a ver qué viene el portero Bonu. O cómo se llama el Bonu. Su pinche portero perro, ¿no? Mete el despeje. Largo, largo, pero muy bien Nico. Que termina metiendo en la cabeza el poeta. Y viene balón de Nico Castillo intentando tocar para Darío Benedetto. La tiene el Girona. Balón con Dier. Dier para Porto. Viene el Porto con el Porro. El Porro toca para Porto. Otra vez el Porro. Vamos a ver por la banda. Se le barre bien. Ahí Guido Rodríguez. Termina ganando la pelota con una barrida limpia. Viene Guido. Guido para Nico Benedetti en medio campo con Darío Benedetto. Benedetto de primera para Jorge Sánchez. Y viene balón con Dieguito Lainez que aprovecha la velocidad del jovencito mexicano. Viene Dieguito. Vean qué bien tocó. Vamos a ver. Jorge mete el centro. Jorge, vamos a ver qué hace. Mete el centro. Ahora sí. Cabezazo de Nico. Termina siendo tapado y le cae a García. García para Tomanson. Tomanson con Christian Stoani. Viene Tomanson. Tomanson con García. Y viene Guido a robar esa pelota. Ya la tiene Nico Benedetti. Con Nico Castillo. Puede tocar ahí para el Chucky. Le hace el movimiento. Mejor toca con Ricardo Rodríguez. Vamos a ver qué hace el lateral suizo. El pinche jugador que viene del Milan. Viene el centro que, por cierto, ya sabemos los equipos contra los que nos va a tocar jugar la Champions League. Ya se dio el sorteo y a la América le toca contra nada más y nada menos que el Milan de Italia. El ex equipo de Ricardo. También contra el Chesca de Moscú. Y contra el Bayern de Múnich, Pedrito. ¡Muta madre! A ver si no nos violan. Bueno, viene Nico Castillo. Disparo del chileno. No creo que nos violen, Pedrito. Por lo menos el Milan y el Chesca de Moscú no creo. Pero el pinche Bayern. A lo mejor eso sí, pero no. Le vamos a competir bien. A lo mejor ya le ganamos. Pues ojalá, lo que. De todos modos, con que le ganamos al Vilar y al Chesca de Moscú ya pasamos. Eso sí. Ahí vemos al Christian Portu. Que pues bueno, metió su golecito. Sí. Pero igual el América ha sido, me parece, muy superior al equipo del Girona. Que nomás ha tenido, me parece que clara esa llegada, ¿no? Creo que sí, Loki. Entonces pues ahorita les metemos más estos putos. Ahorita nos la pelan ya bien. Ahí vemos al Davinson Sánchez. Pues el América que con este punto, pues tendría, si termina ganando este partido, pues tendrá los nueve puntos, ¿no? Hay que esperar a ver si el Real Madrid empató o perdió para que el América se quede con el liderato. Bueno, todavía no se acaba, pero pues como vemos al equipo, yo pienso que sí ganamos esta vez también. Viene Tieguito Lainez. Hace recorte. Qué bien jugó. Viene Diego. Se mete. Dieguito. Dieguito. Que toca para Darío Benedetto. Porto ya la perdió el argentino. Y viene el despeje largo buscando al pinche Porto, pero ya la tiene el Optus. Tomanson que intentaba controlar, pero ahí estaba el Chucky. Viene Nico Benedetti para Nico Castillo. Balón con el Chucky. El Chucky lo sano a toda velocidad. Se mete el Chucky. Se mete. Se mete el Chucky. Toca para Darío. Benedetto. Benedetto. Le intenta pegar. Y viene cabezazo. Y el pinche arquero, Manu. Pinche puto. Sí, ya sé. Viene el balón ahí con Stuani. Se lanza a Davinson Sánchez y eso. Me parecía falta, pero bueno. El árbitro dijo que no irla. Recupero de todos modos Davinson. Viene Dieguito Lainez. Diego que intenta meterse por la banda. Está haciendo unas cuantas fintitas. ¿Qué va a hacer Dieguito? Mucha crema a los tacos y al final, pues ya. Ya la tocó mejor. Viene el balón con Darío. Darío para Guido. Guido de taquito con Nico Castillo. ¿Qué hace el chileno? Se atentaba como dar para pegarle. Ya no pudo. Viene Guido. La termina ganando. Darío Benedetto con Nico Castillo. Nico para Darío. Darío Benedetto se da la vuelta. Vamos a ver qué hace el argentino. Darío. Intenta meter el pase, pero no. Estiro de esquina no. Saque de meta. Qué mamada. ¡Muta madre! Ya se va el Tomanson. Y entra el Bertolacci. Andrea Bertolacci. Pues sin duda italiano, ¿no? Pues yo creo. A menos que sea argentino. Puede ser también. Puede ser. Vamos a ver. Que viene el... Meta balón largo para Loptus. Que la baja de muy buena forma. Y toca con García de primera. Esta es buena. Viene el próximo partido. Contra el Alavés. Esperemos que sea de Liga y no de Copa. Porque si no, pues lo vamos a simular. ¡Tía la verga de la Copa! Vamos a ver. Viene balón ahí. El equipo del Girona controlando la pelota. Viene Deer. Deer para Hernández. Hernández con Deer. Otra vez Hernández. Balón con García. Toca en Loptus. Loptus que se da la vuelta. Y toca bonito. Viene al centro. Pero ahí está Ricardo. Y de toca de pecho. Qué clase. Para el Chucky Lozano. Viene el Chucky. A toda velocidad del Chucky. Y con Guido Rodríguez. Ahí intentaba meter pase para Dieguito Lainez. Pero ya no se pudo. Viene García. La tiene el equipo del Girona. Tocando la pelota. Viene Portu. Portu que le puede pegar. Ahí era Christian Stoani. Estaba esperando el balón. Viene Berto Lach. El que acaba de entrar. Andrea. Toca para el Porro. El pinche Porro. A ver si no se quema. Hace finta el Porro. El América aguantando. Está ganando por un golecito. Y esto es buena. Viene Portu. Ochoa. Uy. 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 Aquí pareció el empate. Y vean a Jorge. Tocando de taquito ahí para Edson. Muy arriesgado la América. Sí. Pinches vatos cremosos. Ya que la saquen mejor. Bueno. Ya la sacaron y salieron jugando. Vean nada más a Ricardo. Que ya sale con todo. A correr. Viene Nico. Viene Detti. Para Benedetto. Viene Darío. El pipa Benedetto. Que intenta clavarla. Y el puto portero culero. Que la saca. Pinche portero puto. La verdad que sí. Tremendo atajadón. La verdad es que le quitó. Otro gol más a Darío. Que lo ha intentado en este. Inicio de temporada. Con las ailes. Y solo ha podido meterse un solo gol hasta ahorita. ¿No? Ah bueno. Pero lleva tres partidos con este. Pues sí. Todavía le queda mucho tiempo. Ahí en el centro de Diego Lainez. Que fue muy muy pasado. Se pasó de verga el Dieguito. Quiso meter un pinche zapatazo. A ver quién llegaba. Y ahí llegó. Ni siquiera los del equipo del Girona. Y ven el pase para García. Pero ahí va contra Davinson. Y también Nico Benedetti a ayudar a la defensa. Viene Davinson. Se lo quitan. Y ahí está Nico. El poeta del gol que no solo sabe atacarse. Pero también defender. Entre los dos colombianos le quitaron del balón. Viene Dieguito para Jorge. Jorge con Guido. Guido para Darío. No. Ya no llegó el pase. Viene Loptus. Loptus. Que andaba siendo ahí jugadita. Mamona. Viene Dieguito Lainez. Ya se la terminan quitando a Diego. Hernández. Que toca para García. García con Loptus. Viene Loptus. ¿Qué va a hacer? Toca con Dier. Otra vez con Loptus. Otra vez para Dier. Viene balón con Porto. Le pega a Porto. Directo a las manos de Francisco Guillermo Ochoa. Que se tiende para agarrar fácilmente esa pelota. Viene Ricardo Rodríguez. El lateral suizo. Viene Ricardo. Ricardo. Que toca para Nico Castillo. El pase no fue bueno. Y ahí está Nico. Y se la regresa. Le dice. Ahora sí. Pásala bien, puto. Viene Nico Benedetti. El poeta. Que toca para Jorge. Viene Jorge con Dieguito Lainez. Vamos a ver qué hace el mexicano. Dieguito. Se frena. Intenta hacer unas fintitas. Se da la vuelta. Toca con Darío Benedetto. Lo tumban. Eso es falta. Eso es falta. Sí. Pinche puerco. Sí. Tomaron al Dieguito. Y le ponen su amarillita al vato. Esa huevo. Que no sea puerco el puto. El Teo Hernández. Ahí está Darío Benedetto. Reclamándole al árbitro. Lo dice. Esa era roja. No ve que Dieguito está bien. Uy. Se le dobló el tobillo. Bien feo. Sí. Lo bueno es que de boligoma. Porque si no se hubiera tronado el vato. Sí. Sí. Se veía. Complicadona la cosa. La verdad es que sí se veía medio de fea. Vamos a ver. Aquí viene el centro. De Nico. Bueno. Puede ser tiro también Nico Castillo. A ver qué hace. Si le pega o le centra. Le pega bien al balón. Ya hemos visto. Creo que un golecito en el torneo pasado de tiro libre. Habrá que ver si le pega. La verdad es que no hay mucho ángulo. Muy difícil. Pero le va a pegar seguramente. Sí. A huevo. Ahí va Nico. Bueno. Se prepara Nico. Saca el disparo. Y pasa por encima de la portería. No sé si hubo desvío. Creo que no. Sí. Sí. Mira. Con el hombro. Uy. Uy. Esa a lo mejor y la marcaban como penal. Si hubiera sido un contra de la América. Sí. Pues cómo les gusta cuchillar a la América. Putos. Viene el centro. Y es peligroso. Pero ya. Atiende el equipo de la América. Edson. Con Jorge Sánchez. Viene Davinson Sánchez. El colombiano. Intenta meter pase para Ricardo. La tocó mal Davinson. Y ahí tiene que ir por ese balón. Ya la recupera. Lava su error. Y viene Ricardo. Que ahora la caga. Y vuelve a recuperar el América. Ya mejor se la tocan a otro. Viene el Chucky. Chucky para Nico. Diego Benedetti. El poeta que mete balón para Dieguito Lainez. Vamos a ver a Diego. Diego. ¿Qué hace? Puede venir el centro. Está haciendo unas fintitas. Viene Diego. Se da la vuelta. Toca. Intenta tocar para Darío Benedetto. Pero viene la defensa y despeja la pelota. Viene Loptus. Loptus para el Porto. El Porto que ya termina perdiendo. Y viene Ricardo Rodríguez. El lateral que mete balón para el Chucky Lozano. Vamos a ver al Chucky. El Chucky que intenta meterse. Viene el Chucky. Balón para Nico. Viene Nico. El arquero. Y Diego. 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 Gol de la América. Pedrito. Doblete. Dieguito Lainez. Y los dos de rebote. Pues bien por Diego. ¿No? Pues aprovechando. Y vean cómo lo agarran entre todos. Le dicen a huevo. Pinche lombriz. A huevo. Le acabas de meter. Sí. Pues muy bien por él. Hoy ha estado muy activo en el partido. ¿No? Sí. Hoy ha estado bastante activo. Igual no ha sido lo preciso que debería. Pero sí es un jugador muy participativo. Muy encarador. Y bueno. Aquí aprovecha el rebote del disparo de Nico. Para meter su doblete. Bien por Dieguito Lainez. Bien por él. Sí. A huevo. Ya se va Nico Benedetti. El poeta. Y va a entrar el cornudo Mateus Uribe. Vamos a ver qué aporta el cornudo. Que sea. Pues me parece que casi siempre cumple. ¿No? Es un buen jugador. Sí. A ver si meten al Renalgón. Es verdad. Al Renalgón no lo hemos visto. Pero es que bueno. Dieguito ya va a querer buscar su hack trick también. Eso sí. A lo mejor no quiere que lo saquen. Podrían meter a Dieguito Lainez por el lado izquierdo. El Chucky. Sacarlo. Y meter a Renalgón por el lado derecho. ¿No? Pues sí. Vamos a ver qué viene García. Con Dier. Balón con Jorge Sánchez. La tiene Davinson Sánchez. Mateus Uribe. Mateus con Guido. Guido. ¿Qué hace Guido? Toca con Dieguito. Dieguito Lainez. Ahí ve el movimiento del cornudo. Mejor tocó en corto. Y viene Darío Benedetto. Esto es bueno. Viene el Chucky. Pero el otro lado. Mete el balón. Ay Darío. La metiste muy corta. Darío. ¿Qué pasó con Benedetto? Pinche Benedetto me eco. Y ahí está. Darío Benedetto. Tocando para Dieguito Lainez. Buen pase. Viene Dieguito. Se frena. Hace buena finta. Y mete el centro para el Chucky. Viene Nico. Nadie le pudo pegar la defensa. Viene Dieguito. Ir para Stoani. Y vamos a ver. Que viene este pinche puto del Portu. Tocando ahí. Balón para Dieguito. Este es de peligro. Pedrito es de peligro. Puede venir el centro para el Optus. Viene balón con García. 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 ¡Ochoa! Qué buena tajada de Francisco. Guillermo. Ochoa. Pedrito. El pase que le pusieron al pinche Borja. Era para anotar. Sale muy bien Guillermo. Y evita el gol del Girona. Pues sí. Vemos haciendo su trabajo. Lo que para eso lo contratamos. Y bueno. Y ahora sí. Ya se va el Dieguito Lainez. Nomás para que juegue el Renalón. A ver si puede hacer alguna jugada de peligro en nuestros últimos minutos. A ver qué hace. Se ve muy complicado. Lo que ya está muy pinche avanzando el tiempo. Pues igual le cae una. Y es muy rápido. Cuidado que viene ahí el Jorgensen. El Jorjito. El Jorjito. Este de... Uy. Cuidado el cabezazo. Bien ahí. Davinson Sánchez rechaza. Y viene Hernández. Balón con Dier. Ahí Ricardo. Uy. Cuidado que viene el Porto. Se estaba acomodando. Le podía pegar. Agregaron tres minutos. Ya llega Ricardo y la roba. Muy bien por él. Uy. Vean nomás. Sale jugando bonito. Y viene Davinson. La levanta. Balón para Memo. Ahí jugando inteligentemente la América. Canchereando. Haciendo tiempo. Sí. Mira pinche chualo. Abajo todavía. Sí. Ya se termina el partido. Pedrito. Pues gana el equipo azul crema. Ahí el último denotando la experiencia. Bien cremosones. Y bien. Aparte. Bien a lo argentino. Sí. Haciendo tiempo. Bien mamón. Pero bueno. Así se tiene que jugar. A pesar de que llegaban la ventaja por dos goles. Pues dijeron. Ya. Ya. Ya hay que acabar el partido aquí. Ahí vemos a Dieguito Lainez. Que pues metió dos goles el día de hoy. A pesar de que no fueron golazos. Bueno. El primero sí estuvo mejor. Sí. El primero estuvo chido. Y el segundo pues también tuvo su buena técnica de definición. Con la izquierda un toquecito de tres dedos. También estuvo bien. Bien por Dieguito Lainez. Está haciendo un buen trabajo. El jugador mexicano. Canterano de las Águilas de la América. Jovencito. Pues fue vendido al Betis. Y luego llegó a la América de la Liga Española. Y le dijo. Pues sabes qué. Te regresamos tu dinerito. Prácticamente. Y nos lo llevamos para acá. A huevo. Y también bien por Nico Castillo. Que pues desde inicio de temporada ya metiendo goles. El que está pues quedando a deber un poco en este partido. Me parece que fue Darío Benedetto. Aunque bueno. También lo intentó. Y al portero pues le hizo su buena tajadón. Sí. Pinche portero. Puto. No han dejado meter goles al Darío. Y bueno Pedrito. El América de líder. El Real Madrid. Que termina por perder el partido. Y el Barça ni se ve. El Barça todavía no se ve. Mira a pesar de que ganó. Está muy por debajo. El Betis es el equipo que está ahí peleando. El liderato con el América. El Atlético con 7. Leganes con 7. Uy. Uy uy uy. Todavía es muy temprano en la liga. Pero pues ahí se ve que el Barcelona como que en esto va a andar bajón. Sí. ¿Qué pedo con el Barça? Pues bueno. Por lo menos el último sí lo ganó. Pero pues qué onda. Ni siquiera ahí aparece. ¿Qué pedo? Pero bueno. Lame en el primero. Sí. El América en primer lugar. Y pues será mejor que ahí siga. Hay que ganar todos los partidos. Y mientras el Real Madrid y el Barcelona y el Atlético de Madrid pierdan puntos. Pues da igual que perdamos contra ellos. Si le ganamos a todos los demás equipos. Si perdemos contra ellos. Si ellos también empatan contra otros equipos. Pues se la van a terminar pelando contra nosotros. A huevo lo que íbamos a ser campeones. ¿Qué pedo contigo Pedrito? Y bueno como te decía. Pues ya están los grupos de Champions. Mira nada más. Sí. Pinchas mamadas contra el Bayern. Yo digo que nos la van a pelar Pedrito. Tú tranqui. Bueno. Bueno. El lunes seguramente ya se sube el partido de la Champions League. A huevo. Bueno ya nos vamos Pedrito. Esperemos les haya gustado este pinche video madredo. Si fue así denle like. Suscríbanse. Pongan la pinche campanita activada. Y también pues sigan al canal del Pedrito. Síganos en nuestras redes sociales. En el Instagram del canal. En el Twitter también. A huevo putos. ¿Qué pedo con tu vida? Se me mete el demonio Loki ya sabes. Pues tómate tu agua bendita. No Loki ya se acabó la botellita. Bueno pues agarra una de las botellas ahí que tengo. Y llévasela al padre para que te la bendiga. ¿Y al agua también? No pues yo decía al agua. Ah. No pues sí. Bueno ya bye. Bye Loki. Bye. Pues sí bye.